¿Qué tal lo está haciendo Verónica Casado, la consejera de Sanidad? Porque yo desde aquí la estoy criticando bastante. La estoy criticando bastante porque yo, no sé, hay veces que digo incluso será muy buena doctora, que ha recibido el premio a la mejor doctora del mundo y desde aquí la hemos felicitado, pero a lo mejor como consejera de Sanidad no está bajo lo que pensamos muchos que debería de actuar. ¿Qué le parece a usted? Pues yo creo que cuando llegas al gobierno, o en este caso Verónica Casado y todo el equipo de la consejería de Sanidad, desde el director del SACIL, creo que están haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo con una circunstancia muy complicada y menos de un año. Esto a los nueve meses de tomar posesión es cuando estás casi sentándote en las instituciones, cuando había cambios muy grandes que hacer dentro de la estructura y se estaban haciendo dentro de la estructura regional de sanidad. Pues afrontar esto no es fácil, entiendo, para nadie. Creo que yo, sinceramente, creo que se está haciendo un buen trabajo. A lo mejor la comunicación es difícil. Y creo que también es difícil, conociendo un poquito el perfil de las personas que toman las decisiones en este caso, que es un perfil extremadamente médico. Y creo que priman los valores sanitarios por encima de cualquier otro y así se está haciendo notar. Y eso a veces creo que puede ser el hándicap de explicación. Ya veremos, el tiempo dará o quitará la razón. En Castilla y León es la comunidad autónoma más conservadora en el caso del COVID, en el caso de la pandemia. Por eso somos la comunidad que va entrando más despacito en esta nueva normalidad o normalidad que llaman en las fases. Aunque a mí me gustaría que fuese más rápido.